México es el único país de América Latina donde el número de pobres aumentó el año pasado. Con ello se calcula que el número de personas pobres en el país creció en un millón. Cada vez son más las familias que se incorporan al programa de oportunidades y son beneficiarias por sus condiciones de pobreza alimentaria. Principalmente en oportunidades, primero que nada, ser que seas madre soltera, es uno. Igual no, puedes estar casada, pero el requisito es que tus hijos estén en edad reproductiva y que tengan edad escolar. El programa aplica un sistema de identificación de beneficiarios mediante una encuesta socioeconómica en el domicilio de las familias de bajos recursos. Los requisitos son actos de nacimiento de toda la familia, recibos de comprobantes de domicilio, curbs, cualquier de esos tipos que te piden de documentos y se levanta una encuesta. En esa encuesta te dan un folio en case, ese folio en case se pega en las casas y los verificadores posteriormente pasan para realizar una encuesta ya en tu domicilio donde ya se va a definir si entras al programa, si entras a oportunidades, si entras a PAL o si entras a PAL sin hambre. La permanencia en este programa la determina el cumplimiento de sus corresponsabilidades como lo es la asistencia regular a los servicios de salud y a la escuela. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Erika Novelo.